Hola amigos de Magios Initiative, muy buenas noches, tardes, buenos días, cuando sea que estén viendo este video. Mi nombre es Tello y vamos a entrar a la siguiente review de nuestra Wave más reciente de las Marvel Legends de Spider-Man Homecoming Wave que cuando la compramos fue en la Expo Coleccionistas y para este entonces ya salieron y se agotaron en Amazon, solamente queda el virus me parece, la surtieron dos veces en Amazon al mismo precio que se consiguieron en la Expo Coleccionistas y también Walmart ya empezó a entregar los pedidos, hoy estuvieron, el día de hoy, bueno pues estuvieron a la venta también en la página de Walmart, hoy es miércoles 2 de agosto y también creo que se agotaron, así que pues ten truchas, no sé qué tanto vaya a llegar esta Wave porque pues ya traí ahí dos esperando que es la de Thor y la de Netflix, por lo pronto pues nos vamos primeramente con esta que es de la película, aquí lo marca muy bien, Spider-Man Homecoming, Spider-Man, este traje que usa él cuando Tony Stark en la película le dice que ya no debe de usar el traje que le dio y aquí está, tras descubrir sus sentidos aracnidos y habilidad para trepar, Peter Parker se crea un traje para convertirse en Spider-Man, pero en la película pues primero se lo quita este Tony Stark y entonces se pone el traje, la figura, bueno es la número 2, son 1, 2, 3 Spider-Man en la figura y 4 personajes diferentes, 4 de cómic y 3 de la película, pocas figuras para la película, hay un pack por ahí que es el de Iron Man con el Spider-Man que trae la cara de Tom Holland, que yo estoy seguro que por ahí el de Tom Holland yo creo que no lo van a reempacar para la película de Infinity War, seguramente, así que muy bonito el empaque para que lo vean, ahí atrás el símbolo de Spider-Man y este Spider-Man trae otra a la más, ya estamos llegando al punto de conocer cómo se ve este buitre este es el, trae el número 2, aquí está, es como la segunda parte de un ala mi compañero Chinaski y Cora van a hacer la reseña del Beetle y del Space Spider-Man así que esperen la reseña pronto, vamos a ver qué accesorios trae este Spider-Man trae dos pares de brazos y bueno, la capucha se le puede cambiar como pueden ver, bueno, pues la cara está como muy este, genérica, no sé, o sea, es raro creo que este molde no lo había visto yo este me parece que sí es nuevo el molde de la cara con los goggles que se pone este, vamos a ponerle de una vez la capucha para ver cómo se ve que ya si estaban con las ganas de hacer este hubieran, le hubieran puesto por ahí otro, alguno que otro accesorio este, vamos a ver, le cuesta trabajo ahí está aquí tienen lo que poner la cabeza de esta forma para que quede ahí está sí, se ve, creo, mejor este, la figura, bueno, pues se para bastante bien como pueden ver este, vamos a ver el cuerpo es delgado es un cuerpo bastante delgado no me acuerdo qué otra Marvel Legends tiene el cuerpo así delgado bueno, obviamente los Spider-Mans creo que el Miles Morales y el Peter Parker de las series de Spider-Man del año pasado muy bien hecho el traje o sea, para lo que son las Marvel Legends guardando las proporciones porque seguramente alguien dirá que están mejor ciertas versiones pero para lo que es las Marvel Legends están muy, muy bien lo que es, bueno si se fijan esto que son calcetas están bien hechas como calcetas como si se las permitiera aquí dobladas las calcetas como los que andan en bicicleta luego para que no se les atore el pantalón en las bicicletas los zapatos también, bueno, le hicieron un tipo de tenis ahí igual acá y este sí se ve como si fuera un pants aquí hasta incluso tiene las agujetas del pants la sudadera bueno, pues igual y este Spider-Man tiene la articulación del torso y suena no sé por qué le hayan puesto esa tecnología de figura aquí está igual pero si se fijan hay que tener cuidado porque cuando hace eso se está raspando un poco entonces, bueno yo que los dejo en vitrina no lo estaré moviendo pero pues sí si tienen a lo mejor si hacen muchas fotos o algo así pues traten de de no tenerlos de esa forma vamos a ponerle el cambio de manos tiene los dos de este estilo como si estuviera sacando la telaraña los cuales son muy padres vamos a verlo detalladamente ahí está pintado de negro es plástico bueno, negro con rojo con sus guantes muy muy padre la figura la verdad me gustó bastante creo que cumple bien este con el cometido tiene aquí un error de pintura la mía pero bueno es el riesgo de comprarlas como por serie te dan las figuras bueno, al final de cuentas esto no se ve las manos no se ven dentro del blister y está bastante bastante bien este Spider-Man este Peter Parker a este también estaría bueno, obviamente en la película no se le así pero que hubiera venido el cambio de rostro pero bueno es lo que hace para ponerle el de Tom Holland para ver cómo se vería pero bueno Hasbro no quema sus exclusivas al menos no en el mismo año bueno, el año pasado sí con la wave de Doctor Strange pero yo creo que vamos a tener el rostro de Tom Holland o si no seguramente alguno de estos fans de Marvel Legends o customizadores que se dedican a clonar las cabezas de muchas figuras hay por ahí de los Batman Logan y así para que ustedes se las pongan a las más recientes figuras de Marvel Legends muy padre este Spider-Man la verdad me gustó bastante creí que no iba a estar tan padre por ahí nos habíamos comentado entre los magios y aparte se para muy bien si se fijan tiene como muy buena la articulación la elasticidad habíamos platicado entre varios de los magios que no estaba tan padre el pijama como le llaman en muchos lados muchos grupos de Marvel Legends pero no está muy padre este Spider-Man Tom Holland de la película de Homecoming de Spider-Man Marvel Legends pues ahí está mi opinión es si son fans de la película a mí me gustó bastante la película si son fans de Spider-Man a mí me gusta mucho Spider-Man de los Avengers de los top es mi favorito de los principales Avengers así que pues sí definitivamente una buena adición hasta a nuestros Spider-Verse por ahí se puede poner sin ningún problema pues comenten qué les pareció esta figura si la comprarían y yo por lo pronto pues este este muñeco se va a la vitrina directamente bastante bien hecho Spider-Man Homecoming el que sigue pues será el Spider-Man ya con el traje de la película a ver qué tal está si supera este lo descubriremos en la siguiente reseña de Magios Initiative Hail Magios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!